José Luis Efer, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás José Luis? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Bueno, hace tres o cuatro semanas quisieron entremezclarte a vos como asesor o como perteneciente al grupo de economistas de Macri. Y vos lo has dicho que no tenés nada que ver con ellos. Sí. ¿Cómo te cayó eso? La verdad que a mí me cae muy mal todo que aquello no tenga que ver con la verdad. Este gobierno ya me había ensuciado o tratado de ensuciar. Es más, Alberto Fernández fue uno de los adalides de esa maniobra mucho más miserable que esta en 2004 cuando Néstor Kirchner nos denunció a mí, a Ricardo López Morfi, a Rosendo Fraga, a Jorge Ávila como complotadores. Fue la primera gran denuncia de complot que hizo el gobierno de Néstor Kirchner en junio de 2004. Y Alberto Fernández estaba ahí. ¿Se lo dijiste? Se lo he dicho en mil oportunidades, sí. Ah, bueno. Hoy no daba la situación, digamos, pero obviamente, sí, miserable la actitud de Alberto Fernández y del gobierno de Néstor. Y esta es de baja estofa directamente porque yo creo que lo que han intentado hacer, mejor dicho, vamos a poner nombres, ¿no? Roberto Navarro y C5N es no tanto pegarme a mí, sino usarme a mí para pegarle a Macri. Como yo compartí un evento donde había un economista de Macri, Carlos Melconian, entonces hicieron la asociación, Melconian es liberal y expert es macrista. Entonces empezaron a pegar a Macri a través mío porque yo compartí un evento con Melconian. Era una cosa, pero además, la verdad, la cantidad de mentiras que se dijeron innecesarias, porque ya con, en esta cosa macartista o fascista de ensuciarlo a Macri, porque yo compartí un evento con un economista de Macri que fue Carlos Melconian, ya era suficiente, digamos. Hasta ahí, bueno, es absurdo, ridículo, fascista. Pero la cosa miserable es empezar a decir cosas, como dijo Roberto Navarro en aquel programa de C5N, que yo había sido asesor externo de Cavallo, que había firmado trabajos para la Fundación Pensar, del PRO, que tenía, llegó a decir que tenía 70 entradas a la casa de gobierno de Macri, cuando Macri era jefe de gobierno, ni lo conozco a Macri. Y, obviamente, mis abogados están evaluando qué van a hacer con esto, porque la verdad que yo creo que no debería quedar impune. Pero bueno, ya está. José Luis, ¿por qué crees que los candidatos, sobre todo Scioli y Macri, no han querido hablar de economía durante esta campaña? Evitan el tema, de esto no se habla, mejor de esto no hablamos. ¿A qué le tienen miedo? Y, a ver, si bien ocultar la verdad de lo que hay que hacer o de lo que se viene es una manera de mentir, queda menos mentirosa que si vos propones el paraíso cuando se sabe perfectamente que el paraíso no va a ocurrir, sino que todo lo contrario. Como Argentina está enmarcada en un triángulo vicioso que tiene uno de los vértices, la crisis, luego de la crisis y la recuperación del gato muerto, que dura 5, 6, 7, 8 años, luego de los 8 años de recuperación del gato muerto o el ave fénix que resucita, viene el deterioro, deterioro crisis, crisis y recuperación del gato muerto. Como se sabe que ya pasó la crisis de 2002, vino la recuperación del gato muerto y ya vino el deterioro, la fase que sigue si no se hacen los ajustes bien hechos con credibilidad es la crisis, para volver a salir. Lo que pasa es que si en campaña hablas de ajustes nadie te vota. Bueno, está bien. Vos me preguntás por qué no dicen nada, porque creo que están prefiriendo mentir, ocultando lo que hay que hacer que proponer el paraíso que sería una mentira ya mucho más grosera. Pero ellos están optando por la mentira más piadosa, te diría. Que es una manera de mentir, de todas maneras, ¿no? A tu juicio, ¿cuál es el problema más grande que van a enfrentar cualquiera de los que gane las elecciones en octubre o si hay segunda vuelta en noviembre? Mirá, para mí no hay un ranking. El nivel de gravedad de los problemas es enorme. Enorme. Vos tenés un primer nivel de gravedad que es una consecuencia de cosas gravísimas. Pero las consecuencias que se ven palpables es... Argentina hace cuatro años que no crece. Argentina, a pesar de que hace cuatro años que no crece, en esos cuatro años que no crece, no baja del tercer puesto a nivel mundial en inflación. El atraso cambiar es tan grande que vos ves que los lecheros tiran la leche, los que producen frutas tiran la fruta, la vitivinicultura se está mudando a Chile, la industria del olivo también, ya ni las hojas rentables. Si el gobierno no inflara la planta de personal del sector público habría mucho más desempleo que hay porque el sector privado está destruyendo empleo. Estas son las consecuencias de causas que también son gravísimas. Una de las causas más importantes de todo lo que está pasando es una situación fiscal fuera de control. Argentina tiene hoy el tercer déficit más grande del último medio siglo. Y los dos déficits que la superan son dos déficits previos a una crisis, como fue el déficit previo al Rodrigazo y el déficit previo a la caída de la tablita de Martínez de Hoz. Vos tenés un atraso cambiario que ya es peor que el peor momento de la convertibilidad. ¿Peor? Peor que sobre el final de la convertibilidad, no como el promedio de la convertibilidad. Como atraso cambiario. La convertibilidad tuvo mucho de pánico por la ruptura contractual y la estafa que hubo a ahorristas, a los que tenían tarifas dolarizadas, a los tenedores de deuda. Y eso provocó pánico y eso hizo que el dólar se fuera locamente hasta 4 en un momento dado, en junio de 2002. Pero el atraso cambiario durante la convertibilidad no era tan grande como el de hoy. El de hoy es más grande todavía. Entonces, y por si fuera poco, tenés tarifas de los servicios públicos que hacen que hoy las empresas estén quebradas, digamos, particularmente las distribuidoras. Ahora, ¿cómo entendés que el ministro Kicillof diga, bueno, al próximo gobierno vamos a hacer más o menos lo mismo? Porque lo dijo. Sí, no, no, si lo dijo y yo lo escuché. Lo escuché en esa... Me vamos a hacerlo. ¿Por qué dice eso? No reconocimiento del problema, estamos en campaña electoral. Lo que pasa es que Kicillof, Clara, pertenece a un gobierno que ha venido a imponer un relato independientemente de si ese relato está conectado o no con la realidad. Acá todo funciona bien, acá no hay inundación, eso si las hay es por culpa del tiempo y no por políticos que se roban la plata de los impuestos que paga la gente. La gente encima es estúpida y que a pesar de que tiene agua hasta la cabeza lo vota Scioli. ¿Me entendés? O sea, Kicillof sabe perfectamente que está gobernando un pueblo que piensa con los pies y no con la cabeza y además vino a imponer un relato, el relato de que los principales defensores de los derechos humanos han sido los Kirchner, como fueron los grandes cobardes que huyeron al sur apenas hubo unos par de tiros en la plata, vinieron a restituir a la gente de todo lo que se había despojado cuando este gobierno le ha robado las jubilaciones a los que tenían una jubilación en el sistema de capitalización, le ha robado la rentabilidad del sector agropecuario, le ha robado la rentabilidad del sector petrolero, le ha robado la rentabilidad de la industria también. Pero bueno, ellos van a venir a imponer un relato. ¿Cuál es el secreto entonces del éxito? Porque están hace 12 años que están y Scioli puede volver a ganar. ¿La sensación de consumo que tiene? La respuesta sería la misma para explicar un problema más grave todavía que el kirchnerismo. Porque si el kirchnerismo fuera el único problema, algún día el kirchnerismo, si Dios quiere, se va a terminar. Y sea piada de Argentina. Pero el problema es mucho más grave porque la pregunta tuya yo le encadenaría con la gran pregunta argentina. Es, ¿qué le pasó al argentino promedio que quedó tan enfermo de populismo? Porque este programa populista es una versión izquierdosa del programa populista de Menem, que era una versión derechosa del programa populista de Alfonsín, que era una versión similar al programa populista de los militares, por más que haya habido un año y medio de tablita que huele a derecha. Y eso era un programa populista también como el de Celestino, perdón, como la inflación cero de Gelber que terminó en el Rodríguez. O sea, Argentina está enferma de populismo y no para de votar populismo. Argentina sufre el síndrome de Estocolmo. Vota a su secuestrador. ¿No viste que ahora, después de 12 años de estatismo que ha destruido al país, nadie quiere proponer algo bien antitético a lo que ha destruido el país en 12 años, sino que hay miedo? Hay miedo. Bueno, ¿por qué hay miedo? Porque el político sabe que la gente tiene algún miedo al ser un gran cambio. Ahora, ¿por qué la gente tiene miedo al ser un gran cambio cuando estos 12 años son siniestros para la historia económica argentina? Bueno, eso es una sociedad que está enferma de populismo. Por eso es que la gente no quiere irse demasiado lejos de esto, pero es lo mismo que pasó en la década anterior y en la anterior y en la anterior. No en vano, Argentina hace medio siglo ya tiene 5 situaciones críticas o de crisis. Rodrigazo, el fin del plan de la tablita, la hiperinflación, el fin de la convertida y esta situación crítica. ¿Y vos crees que nos encaminamos a una crisis similar? No necesariamente. ¿O cómo puede ser evitar? No necesariamente. Pero cuidado. Vamos a poner nuestros términos. Muchas variables hoy están en una situación similar a la cual estaban esas mismas variables en las 4 situaciones anteriores que terminaron en crisis. Rodrigazo, sigo después de Martínez Dios, la hiper después del plan austral y el fin de la convertibilidad después del 2001 o 99-2001. O sea, las variables económicas hoy están en una situación donde las 4 veces que se parecieron estas terminamos en crisis. O sea, en situaciones como esta, Argentina no se ha manejado bien. Ahora, ¿es inevitable la crisis? Hoy te diría que no. Pero claro, vos tenés que hacer algo diferente a lo que se está haciendo. Vos no podés estar con déficit cero en el 2007 y hoy tener casi 9 puntos de déficit fiscal. ¿9 puntos? 9 puntos de déficit fiscal. Casi 9 puntos. Incluyendo los intereses del Banco Central como gasto. No podés tener un atraso del tipo de cambio que es peor al del fin de la convertibilidad. Vos no podés tener casi 4 millones de empleos públicos cuando se necesita un millón nada más para proveerle servicios públicos a la gente. O sea, tenés que hacer otra. Tenés que volver al mundo. Vos no podés vincularte solo con países fascistas como Venezuela, Rusia y China. Vos tenés que volver a accidente. Eso implica que tenés que acatar los fallos de la Organización Mundial del Comercio, el CIADI. Los fallos de Gries, aquella justicia que fuiste a buscar para colocar deuda. Cristina y Néstor. Y tenés que pedir un acuerdo de préstamo con el fondo para dejar de emitir dinero. O sea, tenés que hacer cosas diferentes a estas para evitar una crisis. Ahora, ¿están dentro del menú? En teoría sí. Tampoco es que estamos queriendo ir descalzo a la luna, digamos. Es algo que en situaciones similares otros países han evitado la crisis. Argentina no. Bueno, la última pregunta. Vos conocés más o menos cuáles son los economistas o los equipos económicos tanto de Scioli, de Massa como de Macri. De los tres, ¿cuál te parecería el más capacitado para enfrentar la situación que vos acabés de describir? Mirá, no tiene una respuesta contundente de eso. Porque Argentina ha tenido a la Universidad de Harvard manejando la economía argentina de la mano de caballo. Ha tenido la Universidad de Chicago cuando Roque Fernández fue ministro de Economía. Y ya sabemos cómo terminó la convertibilidad. Terminó la peor crisis de toda la historia. Así que la chapa no es todo acá. Chapa contra chapa. Sin duda que el equipo de Macri tiene más chapa que cualquier otro equipo. Ahora, ¿cómo van a jugar esas chapas? ¿Cuánto la van a dejar? ¿Cómo van a jugar? ¿Malo bien? Y aunque sea bien, si la van a dejar jugar o no la van a dejar jugar. Así que no hay respuesta categórica para mí. Gracias por estar con nosotros, José Luis.